Como siempre se van y tú te quedas como siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor y te revelas cuando miras el desorden que dejaron al partido los niños. Los niños que un día cambiarán de casa y de mantel cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez y te visitarán por Navidad si es que les queda tiempo. Los niños que hoy lanzan el balón y rompen un cristal y juegan a piratas de salón y llenan con sus gritos el portal y lanzan sus cometas de papel en medio de la pasión. Todos se van como siempre se van y tú te quedas como siempre recordando a su niñez tras el cristal del comedor. Luego te quedas en silencio y recuerdas junto al fuego del hogar los niños, los niños que nunca volverán, que nunca volverán a ser esos piratas de salón ni llenarán, ni llenarán de gritos el portal ni lanzarán cometas de papel en medio de la calle. Los niños que un día cambiarán de casa y de mantel cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez y te visitarán por Navidad y te visitarán por Navidad si es que les queda tiempo. Cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez y te visitarán por Navidad si es que les queda tiempo. Navidad es Navidad Marineros toda la tierra se aleja y se entristece la mar Marineros ¿A dónde vas? Deja tus redes y reza mira la estrella pasar Marineros 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 Noches blancas de hospital Deja del llanto esta noche Que el niño está por llegar Caminante sin hogar Ven a mi casa esta noche Que mañana Dios dirá Caminante, caminante Deja tu alforja llenar Caminante, caminante Porque llegó Navidad Caminante, caminante Deja tu alforja llenar Caminante, caminante Porque lleva Navidad Ven soldado, vuelve ya Para curar tus heridas Para atrestarte la paz Navidad es Navidad Toda la tierra se alegra Y se entristece la mar Marinero, marinero Hace en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Porque llegó Navidad Marinero, marinero Hace en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Marinero, marinero Hace en tu barca un altar Hace en tu barca un altar Si, ya sé que no hay amor sin soledad Que a veces las palabras se terminan Que a veces es preciso una mentira Que a veces hay pereza en nuestras manos Si, ya sé que estás cansada de escuchar Al viento que al pasar por tu ventana Te dice que vendré quizá mañana Y miras de reojo hacia la calle Si, 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 si Te quiero con el corazón Tú serás para mí Yo, tu amor Sí, ya sé que el tiempo es algo que se va Que no lo para el llanto ni la risa Que vale más la luz de una caricia Que la esperanza lenta de unos besos Sí, ya sé que la esperanza lenta de unos besos Te quiero con el corazón Sí, ya sé que el tiempo es algo que se va a hacer Sí, ya sé que el tiempo es algo que se va a hacer Sí, ya sé que el tiempo es algo que se va a hacer Sí, ya sé que el tiempo es algo que se va a hacer Sí, ya sé que el tiempo es algo que se va a hacer Sí, ya sé que el tiempo es algo que se va a hacer Duérmete que te iré a buscar un lugar feliz a donde ir y un amigo fiel con quien jugar y al llegar aquí contigo me tendrás porque pronto, muy pronto nacerás. Déjame inventar un cuento, te daré el azul del mar y vestiré tu piel con el amor y seré humilde servidor y al llegar aquí contigo me tendrás porque pronto, muy pronto nacerás. Llorarás al venir al mundo pero yo te consolaré y te cantaré una canción y seré tu humilde servidor y al llegar aquí contigo me tendrás porque pronto, muy pronto nacerás. Música 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 No hay que marcharse lejos para ver amanecer, ni buscar otro lugar, ni otro vino que beber, ni otras gentes que te puedan comprender. Hay un pueblo que te brinda un camino por andar, hay un pueblo que te ofrece su amistad. Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas, tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas, tu país, tu país. No hay que marcharse lejos para ver el sol brillar, ni buscar otro rincón, ni un azul en otro mar, ni buscar en otras gentes la verdad. Hay un pueblo que te llama y al que debes atender, hay un pueblo que te grita, quédate. Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas, tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas, Tu país, tu país, tu país. Hay un pueblo que te llama y al que debes atender, hay un pueblo que te grita, quédate. Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas, tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas. Tu país, tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas, tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas. Por ti tengo un que hacer cada mañana, por ti respiro el aire que respiro, por ti tengo un motivo cada día, para decirte amor lo que te digo. Por ti llegar hasta el dolor, porque mi corazón vive por ti. Por ti yo me he hecho andar cada mañana, por ti me siento joven todavía, y a pesar de los años que han pasado, Yo me siento nacer cuando me miras. Por ti puedo llegar a ser amante y soñador, por ti puedo sentirme libre cada despertar, Por ti puedo saber a dónde voy, porque mi corazón vive por ti. Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor, por ti puedo sentir la vida cada amanecer, Por ti puedo llegar a ser amante y soñador, por ti puedo sentirme libre cada día, Por ti puedo llegar hasta el dolor, porque mi corazón vive por ti. Les veo oír, poniendo en la mirada el corazón, caminan lentamente y al reír, Murmuran mil palabras sin hablar. Los puedo oír, debiéramos amarnos de verdad, Mi casa está vacía. Mi casa está vacía, vamos ya, que huele a primavera, mi jardín y el corazón se llena de ansiedad, Gritan al sol que es hora de vivir, quieren dejar su mundo de cartón, Quieren sentir amor, quieren sentir ese calor, Que nace a flor de piel, cuando el amor se posa junto a ti, Quieren hacer su mundo de ilusión, quieren vivir así, vivir así. Les veo oír, cogidos de las manos y temblar, cruzar la calle y luego comentar, Después una caricia y sonreír. Les oigo hablar, por qué esconder la dicha en un jardín, Por qué ocultar un beso y sonrojar, Por qué dejar el parque, si es abril, les oigo hablar, Por qué dejar el parque, si es abril, les oigo hablar, Por qué dejar el parque, si es abril. No sé muy bien por qué ni cuándo comenzó el juego aquel, Pero tal vez, era un muchacho nada más, Y el humo aquel, entre su aroma lo atrapó, Mientras caminaba silbando una canción, De los villín, y su reloj, pasa un minuto de las diez, Y sobre él, se agita un mundo de neón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Y mientras vuela es un pequeño superman, un campeón, Que perderá, para enseñar una lección, y quedará, Como un anuncio de neón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, Daría lo que soy por verte sonreír. Muchacho solitario de mi calle, quisiera regalarte las alas de un pequeño gorrión y robar de tus bolsillos el dolor. Te sientas a esperar, no sé muy bien a quién, muchacho solitario de mi calle. Enciendes un pitillo y miras en silencio aquel balcón y sospecho que una chica te engañó. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Te alejas en silencio, un perro va lamiéndote los pies. La ciudad está cansada, tú también. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Olarlo sin hablar, es una fruta para vos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo, el amor es de orar. Cuando nos dice adiós, el amor es soñar, oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón, es perdonarme tú, comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es una boca con sabor a miel. El amor es una lluvia en el atardecer, es un paraguas parador. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. El amor es algo entre tú y yo, el amor es llorar. Cuando nos dice adiós, el amor es soñar, oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. Cuando nos dice adiós, oyendo una canción, es perdonarme tú y comprenderte yo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Diez años aparenta, tiene ochenta nada más, escucha los aplausos con tu voz a claridad, más debe ser payaso hasta que muera. Diez años aparenta, tiene ochenta nada más, escucha los aplausos con tu voz a claridad, más debe ser payaso hasta que muera. Hoy puedes ir, más no debes llorar. No, 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 no. Mas no debes llorar porque ya no te quiero. No tengo alas para poder volar, no, 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 no. Para poder marchar de aquí, ya no te quiero. Será mejor cruzar una sonrisa y olvidar. Será mejor fingir que no nos dimos nunca. Nunca, 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 nunca. No digas nada. No digas nada. No quiero discutir, no, 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 no. No quiero discutir porque ya no te quiero. No, 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 no. No, 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 no. No preguntes por qué pasó. No, 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 no. No te quiero. Será mejor cruzar una sonrisa y no te quiero. y sabiduridad, será mejor fingir que no nos dimos nunca, nunca, nunca. Me conoció cuando era joven todavía y se casó de traje blanco y por la iglesia y se cansó a los cuatro días de mirarlo y se fue armando poco a poco de paciencia. En el espejo se preguntaba si en verdad era feliz y se empeñaba en ensayar una sonrisa para él para tratar de conquistarle un día más. Estaban solos, entre los dos no se cruzaba una palabra ella tomaba su café y él se dormía en su sillón mientras cantaba un gorrión en el jardín son veinte años junto a él haciendo vivir que se han dormido en el jardín las primaveras pero no hay tiempo de pensar se le hizo tarde hay cuatro niños que regresan de la escuela en el espejo se preguntaba si en verdad era feliz y se empeñaba en ensayar una sonrisa para él para tratar de conquistarle un día más estaban solos y entre los dos no se cruzaba una palabra ella tomaba su café y él se dormía en su sillón mientras cantaba un gorrión en el jardín son veinte años junto a él ¿quién lo diría? que se han dormido en el jardín las primaveras pero no hay tiempo de pensar se le hizo tarde hay cuatro niños que regresan de la escuela pero no hay tiempo de pensar se le hizo tarde hay cuatro niños que regresan de la escuela me empeño como siempre en encontrar la melodía que hay dormida no sé bien en qué lugar y pienso en tu mirada y me sorprendo cuando escapa de mis labios la palabra es singular te quiero te quiero te quiero te quiero porque eres tú porque eres tú mi melodía mis versos y mi fantasía la voz de mi guitarra y todo lo demás la playa donde va el deseo la cárcel que me tiene preso el agua que alimenta el agua que alimenta el beso y el amor porque eres tú porque eres tú mi melodía porque eres tú mi melodía mis versos y mi fantasía la voz de mi guitarra y todo lo demás la playa donde va el deseo la cárcel que me tiene preso el agua que alimenta el beso y el amor a veces he querido ser más libre y he buscado en otro cielo un lugar donde volar y pienso en tu sonrisa y me arrepiento y me quedo en el intento y fracaso un día más te quiero te quiero te quiero te quiero te quiero porque eres tú mi melodía mis versos y mi fantasía la voz de mi guitarra y todo lo demás la playa donde va el deseo la cárcel que me tiene preso el agua que alimenta el beso y el amor porque eres tú mi melodía mis versos y mi fantasía la voz de mi guitarra y todo lo demás la playa donde va el deseo la cárcel que me tiene preso el agua que alimenta el beso y el amor me empeño como siempre en encontrar la melodía que hay dormida no sé bien en qué lugar y pienso en tu mirada y me sorprendo cuando escapa de mis labios la palabra en singular te quiero 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 te di mi sol te di mi sol mis horas de amor mis días de sol mi cielo de abril te di mi calor mi flor te di mi dolor te di mi dolor Y yo te di lo que fui Te ofrecí la piel de mis manos Mi tiempo mejor, mi humilde rincón Mis noches sin ti, mi vida y mi libertad Y un poco de amor Lo poco que fui, mi amor Lo poco que fui Y tú te vas Deseas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana Vestirse de gris Y tú te vas Deseas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana Vestirse de gris Yo te di La luz de mis ojos Mis horas de miel Mi llanto de hiel Mi respiración La luz de mi amanecer Mi leña y mi hogar El canto de mi amor El canto de mi gorrión Y un poco de pan Y tú te vas Deseas feliz Deseas feliz Te olvidarás Y tú te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana Vestirse de gris Gracias 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 Basta Ya, ya, es inútil mentir, el amor que juramos ya no quiere vivir, siéntate, 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 siéntate. Ya no hay ni palabras de amor, ni caricias que darte, ni siquiera rencor, cállate, 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 cállate. Tú y yo, tú y yo, que fuimos aroma y miel, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser. Tú y yo, tú y yo, la leña no quiere arder, debemos decir adiós, adiós, la tarde se irá después. Márchate, porque la soledad es mi amiga de ayer y me viene a buscar. Márchate, 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 márchate. Márchate, márchate. Márchate, márchate. Márchate, márchate. Márchate, márchate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero llevar las horas que pasé, perdido entre las calles y la escuela. Infancia gris que vuelve a ser, recuerdo del ayer, perdido entre el salón y la escalera. Quiero llevar verano y labrador, para dejar la tierra en primavera. Y el trigo verde bajo el sol, la flor de mi jardín, y el viento que se duerme en mi balcón. Quiero llevar el blanco de mis paredes, y el agua de las nubes y de las fuentes, para beber, para beber, cuando deje mi tierra para no volver. Quiero llevar el blanco de mis palomas, y a la perdiz que canta de loma en loma. Mi atardecer, mi atardecer, cuando deje mi tierra para no volver. Quiero llevar, quiero llevar guardados junto a mí, mis sueños, mi guitarra y mis quimeras. Mis penas y mi soledad, mis penas y mi soledad, mis penas y mi soledad, mi nido de gorrión, mis tardes a la sombra de la higuera. Mi despertar, mi madre, mi canción, mi huerto junto al pueblo y mi vereda. La casa que me vio nacer, y el beso de mi adiós, y el viento que se duerme en mi balcón. Quiero meter el aire en una maleta, y llevarme el aroma de las violetas, y del clavel, y del clavel. Cuando deje mi tierra para no volver, cuando deje mi tierra para no volver. La señorita María Dolores, hija de un conde, se casa al fin, con un rico financiero en su villa de París. En el cortijo de Don Anselmo, junto a la iglesia de San Martín, la niña viste de largo, habrá fiesta en el jardín. Son esas cosas que a veces leo en los periódicos, que diferencian los que son eso de los que no. Son comentarios a veces trágicos, a veces cómicos, que me producen una sonrisa, pido perdón. En un hotel de la ciudad se reunieron ayer, conde de tal, conde de cual, sus condesas también. La reunión llegó al final, como podréis suponer, pero en la página de Sociedad no lo veréis. Son esas cosas que nunca faltan en los periódicos, como detalle de una más amplia información. Son comentarios a veces trágicos, que me producen una sonrisa, pido perdón. En un hotel de la ciudad se suscriben a los periódicos. No sabes dónde, él se ha marchado hoy, tú te has quedado aquí, perdida en un extremo del salón, tratando de ordenar en tu razón, todas las cosas, porque él no volverá, te dijo ayer, ya nunca volverá, tú sabes bien, ya nunca te dirá que de su vida eres la razón. Quizá te escribirá, tal vez, buscando una razón, tu vida junto a él será solo un recuerdo. Qué triste se te ve, cruzando la ciudad, bajo un paraguas gris, paseando en soledad, buscando quien te haga sonreír y emborrachar de nuevo el corazón para olvidarlo todo. El tiempo pasará, ya no verás, los niños crecerán lejos de él, y un día te dirán que lo mejor del mundo eres tú. Y tú sonreirás feliz con todo el corazón, luego te perderás feliz por esas calles. Y un día te dirán que lo mejor del mundo eres tú. Y tú sonreirás feliz con todo el corazón, luego te perderás feliz por esas calles. Y tú sonreirás feliz con todo el corazón. 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 ¡Suscríbete! 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 Silencio que está mi pueblo, muriendo de soledad, silencio que está lloviendo, y el viento dormido está en los aleros. Silencio que está mi tierra, pariendo espinas y cal, silencio que va la muerte, paseando por mi lugar y por mis cerros. Las calles se van cubriendo de musgo verde y de soledad, los nidos de golondrina se van cayendo. El canto del ruiseñor y el llanto de las campanas, se quejan por las mañanas al despertar. Silencio que está mi pueblo, reunido para rezar, por esos que se marcharon, por esos que marcharán hacia otros campos. Silencio que están los viejos, sentados junto al hogar, fumando entre cuento y cuento, dejando el tiempo pasar, su escaso tiempo. Las puertas y las ventanas se van abriendo de par en par, la hiedra entre sus paredes se va colando. Silencio que está mi pueblo, muriendo de soledad, silencio que está lloviendo. Y el viento dormido está, en los aleros. Silencio que está mi tierra, pariendo espinas y cal, silencio que va la muerte, paseando por mi lugar y por mis cerros. Silencio que está mi pueblo, muriendo de soledad, silencio que va a la muerte, paseando por mi lugar y por mi lugar. Silencio que está mi pueblo, muriendo de soledad, silencio que va a la muerte, paseando por mi lugar. Silencio que está mi pueblo, muriendo de soledad, silencio que va a la muerte, paseando por mi lugar. Silencio que está mi pueblo, muriendo de soledad, silencio que va a la muerte, paseando por mi lugar. Silencio que está mi pueblo, muriendo de soledad, silencio que va a la muerte, paseando por mi lugar. Silencio que está mi pueblo, muriendo de soledad, silencio que va a la muerte, paseando por mi lugar. Silencio que está mi pueblo, muriendo de soledad, silencio que va a la muerte, paseando por mi lugar. Silencio que está mi pueblo, muriendo de soledad, silencio que va a la muerte, paseando por mi lugar. Silencio que está mi pueblo, muriendo de soledad, silencio que va a la muerte, sea como aburrida, silencio que va a la muerte, a la muerte, a la muerte, a la muerte, a la muerte. Silencio que está mi pueblo, muriendo de soledad, silencio que va a la muerte, a la muerte. Hoy quisiera volver, a ver el ancho campo, donde crecen las malpas, y canta el ruiseño. Y en el atardecer, acariciar sonrisas, robar versos al viento y escuchar su canción. Hoy quisiera volver a ver nacer la luz que viste de color mis valles y mis cerros. Y en la siesta, escuchar a la cigarra y sentarme en el sol y jugar con mi perro. Hoy sueño con volver, sueño con ver mi río, mis montañas, mis rocas, mis sobrinos. Y aquella casa blanca que esperando duerme junto al camino. ¿Quién vendrá a escucharme si mañana esta voz pequeña se ha velado? ¿Quién? ¿Quién recordará una canción de mí? ¿Quién se quedará junto a mi lado? ¿Quién? ¿Quién de todos ellos quedará? Tú serás mi último espectador, serás mi última canción de amor. Tú serás mi último conversador, serás mi último viajero de mi tren, mi última estación. ¿Quién ocupa esa butaca? ¿Quién comentará esta fin. ¿Quién comentará esta acabado? ¿Quién? ¿Quién comentará lo hizo bien o mal cuando mi telón haya bajado? ¿Quién? ¿Quién de todos serios quedará? Tú, serás mi último espectador, serás mi última canción de amor, serás mi tiempo para recordar. Tú, serás mi último conversador, el último viajero de mi tren, mi última estación. ¿Quién al despertarse una mañana cantará entre dientes mis canciones? ¿Quién? ¿Quién me llamará para saber de mí? ¿Quién será el amigo que me quiera? ¿Quién? ¿Quién de todos serios quedará? Tú, serás mi último espectador, serás mi última canción de amor, Tú, serás mi último conversador, el último viajero de mi tren, mi última estación. ¡Suscríbete al canal! Tengo la dicha de soñar despierto cada vez que quiero, Tengo de pequeñas cosas los bolsillos llenos, lucho cada día por llegar a ser un poco más. Y a veces me pregunto si en verdad, valdrá la pena, dejar la vida entera en un papel, lo sé, lo sé. Tengo la dicha de poder cantar todo lo que siento, aunque a veces hay verdades que se quedan dentro. Y a veces me pregunto si en verdad, valdrá la pena, dejar la vida entera en un papel, lo sé, lo sé. Y a veces me pregunto si en verdad, lo sé, lo sé. Tengo la dicha de... Tengo la dicha de sentirme en mí, a pesar del tiempo, aunque me divierta, divierta menos escuchar un cuento, y siento que lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Y a veces me pregunto si en verdad, valdrá la pena, dejar la vida entera en un papel, lo sé, lo sé. Y a veces me pregunto si en verdad, valdrá la pena, dejar la vida entera en un papel, lo sé, lo sé. Y a veces me pregunto si en verdad, valdrá la pena, dejar la vida entera en un papel, lo sé, lo sé. Y a veces me pregunto si en verdad, valdrá la pena, dejar la vida entera en un papel, lo sé. Me basta con ser un poco de ti, me basta escuchar cada día tu voz, me basta con ver en tus ojos la luz, me basta con ver en tu cuerpo temblar, si vuelan mis manos desnudas por él, me basta con ver que duermes en paz, me basta saber que en tus sueños me tienes a mí. Que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti, hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta. Que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti, hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres, no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más, me basta con ser un rayo de luz, para iluminar tu camino de amor, me basta con ser un poco de ti, hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que piensas en mí, hoy me basta con ver que piensas en mí, si un día la vida me aleja de ti, hoy me basta saber que vives por mí, hoy me basta saber que en tus noches te acuerdas de mí. Que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti, hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres, me basta, me basta. ¡Gracias! ¡Gracias! Audiojungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!